Bueno, soy Sara Hurtado, patinadora sobre hielo, y aquí estamos con José Moro. Y tenía unas preguntas para él. Nosotros como deportistas siempre entrenamos día a día con un fin en mente. Y tenemos siempre la visión de que es un buen atleta, en mi caso que es un buen patinador. Para crear un buen vino, ¿qué es lo necesario? ¿Qué son los atributos que tiene que tener? ¿Qué es lo que tenéis que entrenar? ¿Tú estás segura que quieres ser deportista o periodista? Porque vamos, enfocas bien las preguntas, ¿eh? Un poco de todo. Así, así da gusto. No, en todo en la vida, yo creo que en todo en la vida hay que tenerlo muy claro, ¿no? Hay que tener en cuenta dónde quieres llegar, qué quieres hacer. En mi caso, tuve el privilegio de nacer en una zona privilegiada, para la redundancia, en la creación de vinos. Entonces, lo único que hacemos es, día tras día, desde que empieza una poda, poner toda nuestra pasión, poner todo nuestro entusiasmo, todo nuestro buen hacer, para que cada vez que se abra una botella de vino en cada parte del mundo, muestre todo ese cariño, toda esa adoración que le hemos dado durante el proceso de creación. Y de todo ese proceso, desde el principio de que tienes en mente de creación un vino, hasta que alguien lo disfruta en su copa, de toda la parte, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál es la que más te gusta? Yo creo que es una profesión versátil, la de bodeguero es una profesión muy creativa. Cada año, desde que empiezas a podar una viña, que luego sale un tallo, que sale una yema, que sale un racimo, que tienes que cuidar el viñedo durante el verano, hasta el tiempo de vendimia, de terminar el tiempo de vendimia, y con una influencia de las condiciones climatológicas muy importante, al final va a llegar una uva a la bodega y esa uva la tienes que entender. Es igual que un ser vivo, es igual que un hijo. No vienen con el prólogo cada uno de cómo van a funcionar. Hay que saber entender cada cosecha, para que al final ese vino que queremos sacar al mercado tenga personalidad, tenga identidad, y demuestre verdaderamente de la zona que viene, en este caso, de la ribera de Dópez. Parece fácil para nosotros, que solo tenemos que comprarla y disfrutarla, ¿no? No, abrir una botella implica muchas cosas. A mí me encanta, sobre todo, ir catando los vinos en casa, los que van a salir al mercado, ¿vale? Porque el vino, desde que le metes en la botella, va evolucionando constantemente. De cierta manera, se va redondeando, va adquiriendo más velocidad, y vamos viendo el comportamiento que tiene hasta que el vino se lea al mercado. Pero te llevaría muchas sorpresas, porque curiosamente, el otro día, la noche de Reyes, que hicimos una recopilación de las añadas antiguas, a mí se me puso la carne de gallina, porque abrimos una de las primeras botellas que etiquetamos, que fue un reserva del 90. Yo hacía que no lo probaba por lo menos 25 años, ¿no? Y abrir una botella en la que empiezas a hablar con ella y sabes que es de la casa y que añada puede ser, la verdad es que se me pusieron los pelos como escarpias, como un vino que aguantó, que en su día fue el mejor vino de España, ha aguantado con clase, ha aguantado con esa rotundidad, y eso es porque tenía raza, porque tenía casta, se lo ha conservado bien. Y entonces para mí fue un motivo de alegría, porque en ese momento que abrí esa botella, a mí me compensaron 30 años de trabajo, de esfuerzo y sacrificio, y eso es muy bonito. Me encanta la manera con la que estás explicando todo el proceso. Otra curiosidad, ¿qué serían los Juegos Olímpicos del vino? La competición que hay hoy en todo, tenemos que estar constantemente pasando diferentes catas a nivel internacional y tiene una gran influencia sobre nuestras ventas, es decir, que nosotros obtengamos una buena puntuación en el mercado americano, por ejemplo, va a tener una repercusión en el mercado americano. Es lo mismo que tú, si tú, como vas a conseguir una medalla, la gente te va a querer más, te va a seguir más, te va a querer ver más lo artístico que haces. Hay mucho en común el trabajo que hay detrás de una botella de vino, que un deportista es todo un día a día para llegar a una meta final. Totalmente, es totalmente igual. Un deporte, el tuyo, es el esfuerzo, el sacrificio cada día, el levantarte, estés de buen humor o de mal humor, sobreponerte ahora que estás buscando una pareja, entenderte con él, que entienda, como has dicho, tu filosofía, tus valores, tu forma de entender el deporte. Todos esos detalles que tienes que ir sumando para conseguir lo máximo, lo mismo es lo que tienes que poner en el vino, y más en un producto, como te he dicho, que es vivo. Al fin y al cabo, el vino siente, el vino padece, el vino ama, el vino tiene pasión, y eso es lo que hacemos nosotros, sobreponernos día tras día para que, en definitiva, que es el resultado final cuando abra esa botella, cuando abras tú la botella para celebrar tu medalla, te llene de satisfacciones en Valeurus. Gracias. 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 Gracias.